Si te mueve, si te mueve, ven pegado, con tu bajo sabrosura, que se pega con el baile, desalado. Si te mueve, si te mueve, con medida, con cuidado, va a ser bueno, siempre bueno, esta noche va a zumbar. Zumba, 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 zumba. Zumba, que te mueve, zumba, que te mueve, zumba, que te mueve, zumba. Zumba, 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 zumba. I come to zumba because it's fun, it's funky, it's great inside, we're with people and I love the music. Because it's a great way of getting fit and it's really fun. Yeah, you like the music? Yeah, we've got the music, Barbara Rikki Martin. Why do you come to zumba? I enjoy it, I enjoy it, it's fun. It's a good demand, it's a good level of demand on your body and it works a whole lot, not just certain areas. So yeah, it's a really, really cool thing to come to. Come zumba, come zumba. And if you enjoy dancing, this is definitely the place to be. Yeah, definitely. Zumba! Bale, 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 bale. Dale, pero mira, pero dale de lao, de lao, de lao Dale, de lao Mi cochito de tití, esos labios de cariño, este niño me ha locao Dale, de lao Mucho sabor para tu cuerpo porque tú lo sabes, negra, tiene sabor a melao Dale, de lao Las hojas blancas están cayendo pero quien no sabe que el encostipado está probao Dale, de lao Mango piña para la niña, dulce coco para la mami que lo baila más fincao Dale, de lao Dale, pero mira, pero dale 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 de lao, de lao, de lao